Sabemos que el tamaño no importa, pero como poco, impresiona. Hoy en Hazte la Lista te traemos los aviones más grandes del mundo. Spa, bar launch, suite privadas... Si tienes fobia a volar, quizá la superes con todos los lujos del Airbus 380, el avión con mayor capacidad para pasajeros del mundo, 853 en total. Es tan grande que solo existen 20 pistas de aterrizaje, lo suficientemente largas para bajar a tierra a este monstruo del aire. Un avión concebido para transportar un transbordador espacial no tiene pinta de ser pequeño. El mejor ejemplo, el Antonov 225. Sus 84 metros desde la nariz hasta la cola lo convierten en la aeronave más larga en activo. Además, por ahora solo se ha construido uno. Si ya se veía venir que un hidroavión de madera no tenía futuro. Pues aún así, el magnate Howard Hooks quiso fabricar el Hooks H-4 Hércules, una aeronave de 98 metros de envergadura, también conocida como el aserradero volante. Normal que solo volara una vez y solo durante 1,6 kilómetros. Un ecrano plano es algo así como un barco que vuela y que, en época de la Guerra Fría, era indetectable para los radares por hacerlo casi a ras del mar. El mayor construido nunca, el LUN, cuya misión era transportar 6 misiles antibuque. Ya sabes, la URSS y su curioso interés por los misiles. El Tupolev Tu-160 es la versión aérea de Usain Bolt. Su enorme tamaño no le impide batir récords de velocidad, porque este bombardero ruso puede llegar a 2.200 kilómetros por hora, pesa sus 54 metros de largo y sus 56 de ancho. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Eh, bueno, sí, en este caso sí que es un avión. El Boeing 747-8 es como ese primo pequeño que ya te saca dos cabezas. Es el último gran avión de pasajeros nacido en nuestra década. Mide 76 metros de largo y tiene capacidad para ti y para tus 466 amigos de Facebook. Ahora, el único inconveniente es hacer la quedada con todos ellos. Bueno, vale, un Zeppelin no es del todo un avión, pero este mola todo. Pero, ¿recuerdas que el avión más largo media 84 metros? Pues junta tres de estos y obtendrás el Hindenburg LZ-129, un dirigible alemán apodado el Titanic del aire. Y como buen Titanic, acabó en tragedia. Un incendio en 1937 se lo comió en menos de 40 segundos. Por favor, una peli de esto ya. O un cortometraje. Pero sin lugar a dudas, nuestro gigante aéreo favorito es uno tan futurista que aún no se ha construido. El Strato Launch es más ancho que un campo de fútbol. Tiene 86 metros de largo y una misión cósmica. Lanzar al espacio satélites con fines comerciales. Si todo va bien, surcar al cielo antes de 2020. Estos han sido los aviones más grandes, colosales, enormes, épicos, descomunales y grandiosos que vuelan o han volado por el cielo. Y recuerda, cuéntanos en los comentarios si tú has volado en alguno.